...cerzaero que tiene el Barça. Y allí Messi la domina en el círculo central y arranca el Nene. Va Lionel, deja dos en el camino, tocó para Suárez, le pega de primera con los gol... ¡Gol! Golazo del Barcelona, lo hizo Luis Suárez. Sensacional definición del Charrua. La colgó de un ángulo cruzado. Cuando le llegó la pelota sabía que lo único que podía hacer era el remate. Gana en 20 el Barça, 2 a 1. Y hay varios factores que terminan con este golazo de Suárez. El último de los factores es el pequeño desvío en Albiol, que termina por darle un efecto imposible para Sergio Asenco. Pero hay un resbalón previo de Gaspar, que libera a Suárez. Después hay una nueva pérdida de Pau, que termina por darle a Messi una cierta libertad. Y el próximo...